Los presidentes de los diferentes grupos de las escuelas que forman parte del Programa de Desarrollo Comunal y Escolar PRODECODE se reunieron. La cita fue en las instalaciones de Eutripe Z en San Isidro del General, donde además se contó con la presencia de padres de familia y docentes. Esta reunión se realizó con el fin de que los pequeños líderes dieran a conocer cuáles son los proyectos que emprenderán este año en sus centros educativos, cómo los van a concretar y la fecha para ello. Que ellos están realizando durante este año y entonces pues para que por una parte ellos van pues logrando mayor soltura en la cuestión de la expresión y toda la parte esa, pero sobre todo era para conocer qué proyectos están haciendo, cómo lo están haciendo, en qué etapa están, porque en noviembre, precisamente el 26 de noviembre, vamos a realizar el foro mediante en el polio deportivo, entonces ellos ya tienen que traer ya una exposición, ahí traen fotos y traen videos y bueno, toda la programática que se ha generado en la realización del proyecto, entonces esa parte y por eso la participación de los niños en ese particular y también pues con el apoyo de los padres de familia. ¿Qué proyectos van a realizar? Son variados, en cuanto a los proyectos, a los niños se les da total independencia, ellos toman iniciativa, por ejemplo, unos presentaron hoy que algunos tienen un proyecto de una huerta, como ahí escolar, otros tienen la compra de equipo para las aulas, digamos equipo de sonido, equipo de tecnología con el asunto de la exposición de proyectos y todo dentro de cada aula, otros tienen por ejemplo la compra de libros, de libros de texto, muy importante porque hay escuelas que también carecen de la cantidad y de los libros propios, incluso que recomienda el Ministerio de Educación Pública. Precisamente la organización a cargo del foro ya definió las diferentes comisiones en las cuales se estará trabajando, se trata de las comisiones de alimentación, recepción de invitados, protocolo, equipo de sonido, decoración y demás. Definimos primero las comisiones, comisión de alimentación, comisión de recepción de invitados, comisión de protocolo, equipo de sonido, con todas estas comisiones, entonces ya los compañeros se incorporaron, entonces en el mes de septiembre vamos a convocar a estos compañeros ya para que cada comisión defina sus actividades y el rol que le corresponde dentro de la organización, ¿verdad? También hay una comisión para decorar el espacio donde se va a hacer el foro que se hace en el polideportivo. Cabe indicar que el próximo 26 de noviembre en el gimnasio del polideportivo en San Isidro de El General se llevará a cabo el foro cantonal del Programa de Desarrollo Comunal y Escolar, que este 2016 llega a los 30 años.